Un hecho delictivo que ocurrió allí en la zona sur en cercanías de este parque de diversiones donde funciona un lavadero privado. Allí durante la noche desconocidos provocaron daños en este edificio donde funciona un lavadero privado. Está en la playa de la rotonda de Limache, allí en el sur de la ciudad. El propietario del local insiste en que es una zona insegura. Escenarios de contantes robos y arrebatos. Allí intervino personal de criminalística y también de la comisaría de San Remo para constatar cuáles son los daños provocados por los delincuentes. Aparentemente han entrado ayer a las 21.40 por lo que estábamos viendo por las cámaras. Han querido entrar a sustraer cosas de acá del lavadero. La verdad que no podemos ver bien lo que han sacado porque estamos esperando que venga gente de criminalística. para poder recién ingresar para saber... ¿Te falta algo? Mirá, a simple vista no se ve bien, no sabemos. Se ven un par de sobres y un par de cosas ahí que nos estaban faltando, pero no sabemos exactamente qué es lo que han sacado. Ahora, ¿es insegura la zona de la playa extra? Mirá, no sabría decirte si es insegura o no. De que pasan cosas, pasan. Pero más que nada por el barrio, ¿viste? La zona, por lo que me cuenta, es la misma policía y todo, es bastante insegura. ¿Y constantes robos? Exactamente, sí. ¿Eso se pone manifiesto por esta situación que se ve? Sí, sí, tal cual. ¿Y contanos un poquito de las cámaras? ¿Se pudo ver que si son jóvenes? Las cámaras, nosotros tenemos las cámaras de seguridad, se ve que es una persona que no debe tener más de 20 años, 18, 20 años, pero mucho más no, viste, por la noche, no se ve... Actúa con total impunidad, ¿no? Exactamente, como si nada. Han venido, han roto, han tirado un ladrillo, han roto todas las maderas y han entrado como si nada. ¿Qué sensación te deja todo esto? Bronca, realmente nos deja bronca porque, como viste, es el lugar de trabajo de uno y te deja inseguridad para todos, ¿no?